¡Fibes! ¡Ahí está nuestra ex-Enforia, claro que sí! Ella ha recorriendo todo el Perú, todo Latinoamérica, con su talento, con su baile, con su carisma. ¡Enforia, claro que sí! Nuestra Nancy Casero, nuestra agua bella, por siempre en sus corazones. ¡Nancy! Esta noche va a pasar a bailar con toda la luna que dice a la manca, acá en Persona Fitness Gym. Creo que sí, gozar y disfrutar esta noche. Maravilloso para gozar con todas las chicas hermosas, que van a dar cita, que van a volver a los esqueletos. Las chicas pobres esta noche, nuestra amiga Nancy Casero, nuestra agua bella de corazón. Así mismo nuestra amiga Nancy y sus insaciables, con sus propios temas, las puedes encontrar en YouTube. Claro que sí. Muy bien, vamos a dar la bienvenida, por favor, con los cumbritos, cumbritos chicas. Vamos a dar la bienvenida a Nancy Casero Laramondilla. ¡Ay, ay, ay! Bailando. El tomatero, Chido va a recordar el tomatero. Ahí está. ¿Cómo se baila el tomatero? Ahí está. Eso. ¡Qué alegra cintura! ¡Qué alegra cintura! ¡Qué alegra cintura! ¡Un grito chicas por el bailarín! ¡Un grito! ¡Ah, ahí está! ¡Como un desvance! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Y esa para el gran choya! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Los ricos temas de Nancy Casero! ¡Para disfrutar para gocear esta noche! ¡Fine semana! ¡Hoy vamos a poder! ¡Hoy vamos a disfrutar con muchos swing! Ahí está Nancy Caselo, hoy con tal cimenta, un cimenta hecho y reconocido por la flor y fauna de nuestra rica selva, claro que sí. Ahí está, hice introducción para conocer un poco nuestra rutina, para seguir sudando y gozando esta noche. Yosimar, claro que sí, que diseñó producciones. Ahí está, se ponen las zapatas para Nancy Castelo. Hola, hola, personal fitness, acá para las chicas, ¿cómo están? Nancy Castelo, la tarotilla, aquí con el profesor Josimar, vamos a cantar, bailar, todo mundo acompañando. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!